Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Los populares actores turcos en Hinaqyurek y Tuba Buyukustun ocupan frecuentemente la agenda de las revistas con su relación que comenzó hace años y se convirtió en un gran amor. Un movimiento romántico de la famosa pareja, que últimamente ha guardado silencio sobre su vida amorosa, emocionó a sus fans. Una nota romántica escrita por Hinaqyurek y Tuba Buyukustun me recordó las huellas del amor de la pareja. Aquí está la historia detallada de la noticia de la revista. Hinaqyurek y Tuba Buyukustun son conocidos como una de las parejas de actores más queridas y exitosas de Turquía. La pareja, que salió a la palestra hace un tiempo con la noticia de su separación, con el tiempo se volvió a juntar y decidió continuar con su amor. Ahora, una nota romántica escrita por Hinaqyurek a Tuba Buyukustun ha vuelto a poner el amor de la pareja en la agenda. La nota que Hinaqyurek le escribió a Tuba Buyukustun mostró que abrieron una página romántica sobre su amor. Este toque romántico en la relación del dúo deleitó a sus fans. Los seguidores, especialmente fascinados por la historia de amor, esperaban ansiosos los sentimientos de la pareja por el otro y sus momentos especiales. La parte más llamativa de la nota de Hinaqyurek a Tuba Buyukustun fueron las palabras, te esperaré hasta que muera. Esta romántica declaración demostró cuán profundo es el vínculo amoroso entre ambos. La expresión emocional de Hinaqyurek se robó los corazones de sus fans una vez más. La nota escrita por Hinaqyurek está llena de expresiones personales y románticas. La nota, que contiene los momentos especiales de la pareja, lleva huellas de amor y cariño. Esta nota romántica, que destaca por sus detalles, despertó la curiosidad por la relación de la pareja y renovó su amor. La nota romántica que Hinaqyurek le escribió a Tuba Buyukustun causó revuelo en las redes sociales. Los fanáticos compartieron su felicidad al ver los momentos amorosos de la famosa pareja. Mensajes de felicitación y comentarios cariñosos inundaron las cuentas de redes sociales de la pareja. La historia de amor de Hinaqyurek y Tuba Buyukustun continúa a pesar de las dificultades que atraviesan de vez en cuando. El amor y la devoción mutua del dúo continúa impresionando a sus fans. Esta nota romántica demostró una vez más que estaban decididos a continuar con su amor. Hinaqyurek y Tuba Buyukustun son conocidos por su apasionado amor mutuo y las huellas de un gran amor. La relación de la pareja es seguida con gran interés por una amplia base de seguidores tanto en Turquía como a nivel internacional. En Hinaqyurek y Tuba Buyukustun llaman la atención no solo por su vida amorosa sino también por su profesionalidad. El dúo es considerado una de las parejas ejemplares en el mundo de las revistas por el éxito en sus proyectos y el apoyo mutuo. Equilibrando su profesionalismo y su vida privada, la pareja logra hacer valioso cada momento que pasan juntos. Los fanáticos de Hinaqyurek y Tuba Buyukustun esperan más romance después de la nota romántica de la pareja. En publicaciones en redes sociales envían mensajes de amor y apoyo a la pareja con expresiones como los queremos mucho y queremos ver más momentos lindos. La nota romántica escrita por Hinaqyurek a Tuba Buyukustun muestra que el amor entre los dos aún continúa. Este gesto romántico demuestra cuán fuerte es la relación de pareja y que los momentos amorosos aún continúan. El mundo de las revistas sigue de cerca el amor de Hinaqyurek y Tuba Buyukustun, con la esperanza de recibir más noticias sobre el tiempo que la pareja pasa junta. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.